Un saludo para mi compadre Keynes Lohar de Barranquilla Oye, una condena voy a... Un saludo para mi compadre Keynes Lohar de Barranquilla Lo quiero, yo solo quiero saber Si todavía me estás queriendo por qué El corazón me pregunta por ti No sé qué decirte a ti Yo sé que un día que te abandoné Mi coche fue a mí y me doy ¡Vámonos ahí! Porque se lo saben, dice... ¡Vámonos ahí! 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 Yo solo puedo saber, si todavía me estás queriendo mujer, el corazón me pregunta por ti, yo sé qué decir, yo sé por ti, yo dije a favor, mi conciencia a mí, por eso creer. Oye, querido, vamos a hacer algo, tiene el peluque, así partido con el puño arriba, necesito ir de todas las fuerzas. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. Voy a pagar una condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. Voy a pagar una condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara. No condena, no me doy pedir que yo te quiera, me voy a morir si tú me dejara.